Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la moda, la media y la mediana. Así que vamos a ello. Los datos de este problema lo tenéis en el otro vídeo de estadística en el que os enseño a realizar la tabla de frecuencias. De todas maneras os dejaré el enlace. Os recuerdo un poco lo que trabajábamos en esos datos teníamos 25 familias que nos habían dicho cuántos coches tenía cada familia. Aquí he puesto de la tabla los datos que voy a utilizar para explicaros ahora algunas de las medidas de centralización más utilizadas que son la moda, la mediana y la media. Vamos a aprender a hallarlas. Pues bien, vamos a empezar con la moda. La moda es el dato que más se repite. Pensad, cuando hablamos de moda, esto es lo que se lleva, estos pantalones se llevan, esta camiseta se lleva. ¿Por qué? Porque es lo que más se pone la gente. Pues efectivamente, nos fijamos en nuestra columna f minúscula y el valor que más se repite, el que tiene el dato mayor, es la moda. ¿Vale? ¿Cuál es el dato mayor? 12. Pues la moda es un coche. ¿Vale? Entonces nuestra moda es un coche. Entre esas 25 familias lo que más se lleva es tener un coche. ¿Vale? Vamos con la mediana. La mediana es si yo pongo todos los valores, todos los datos que he ido cogiendo y los pongo ordenados de menor a mayor, es el dato que queda justo en medio. ¿Vale? Cuando tenemos muy pocos datos se puede hacer de esta manera. Imaginemos que yo pregunto a 5 personas de clase que no te han sacado y me dicen, lo voy a poner en orden, 2 me han dicho un 5, otro me ha dicho que ha sacado un 7, otro ha sacado un 9 y otro ha sacado un 10. ¿Vale? He puesto los datos ordenados. Pues el valor que quede justo en el medio es la mediana. Si hay 5 valores, el valor que queda en medio es este, el tercero, porque quedan 2 para abajo y 2 para arriba. Esto es la mediana. ¿Vale? Pues es fácil hacerlo así cuando tengo pocos valores, pero cuando tengo muchos valores no me voy a poner a ordenar todos, a ponerlos en orden, a ver cuál es el valor que justo cae en medio. ¿Vale? Pues para eso hay una manera muy sencilla de hacerlo y es en nuestra columna acumulada, en nuestra frecuencia acumulada, yo voy a coger todos mis valores y los voy a dividir entre 2 para ver qué valor me queda por la mitad. ¿Vale? O sea, voy a coger n y la divido entre 2. En este caso n, acordaos que ya lo dije en el vídeo anterior, es el total de valores que tengo. Como tengo 25 familias, si la divido entre 2 me da 12,5. Pues mi mediana va a estar, va a ser el valor de x cuya f supere por primera vez 12,5. Aquí, perdón, en la acumulada, ¿vale? En la acumulada, cuya f acumulada supere el 12,5. Hasta aquí había cuatro familias, pero aquí ya el 16 ha superado el 12,5. Entonces, ¿cuál es mi mediana? El valor de x cuya f mayúscula haya superado por primera vez n partido de 2. En este caso, 12,5. El primer valor que supera 12,5 es el 16. Por lo tanto, mi mediana también es un coche, ¿vale? El abreviado de mediana es me, al igual que el abreviado de muda es mo, ¿vale? Y ahora vamos con la media. Para la media, es necesario que añadáis en vuestra tabla de frecuencias una columna, en la cual multipliquéis la x por su frecuencia, ¿vale? En este caso, 0 por 4, 0, 1 por 12, 12, 2 por 4, 8, 3 por 3, 9 y 4 por 2, 8. Y una vez realizado, se hace el sumatorio, ¿vale? Se realiza la suma y si hacemos esta suma nos va a dar 37. ¿Esto para qué? Sumatorio se escribe con este símbolo, ¿vale? Una m tumbada. Porque para la media, la media se representa de esta manera, es necesario haber hecho ese sumatorio porque es la suma de esa columna entre el total de datos. En nuestro caso, la media es la suma de toda la columna x por f, 37. Ahí me lo estaba haciendo aquí abajo. Entre el número total de datos, que es 25. Si lo realizáis con la calculadora, os va a dar que la media es 1,48 coches. El valor medio está en 1,48 coches. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias.